Música Me alegra un montón de que el Congreso haya sido uno de ellos también porque es muy importante para mí ya que gracias a esto ellos pueden seguir apoyando en las futuras competencias y apoyando no solo a mí sino también a mis compañeros aparte el Congreso fundamentalmente por la figura de Paloma Moseba que ha sido campeona mundial también si bien es cierto en una disciplina deportiva pero igual que nosotros tiene también la misma visión creo que el mismo espíritu, el mismo ánimo de superación y desarrollo sin límites que es una característica de la organización y a nosotros nos motiva y nos compromete aún más como peruanos a seguir dándole la oportunidad y el apoyo a chicos que tengan talento para lograr grandes propósitos y cada vez desafiar más lo convencional como decimos con visión de futuro Es difícil destacar, han sido unas Olimpiadas Matemáticas de cerca de 200 alumnos el ver de que las chicas hayan podido manejar esa situación, controlar el estrés y todo lo que implica una competencia al igual que en el deporte es también una exigencia mental bastante alta entonces es necesario que potenciemos todo este talento porque estas chicas ya van a salir del colegio y tenemos que ver cómo hacemos su camino hacia la universidad para que no se pierda todo este talento que ellas han desarrollado Bueno, impresiona y yo mando un saludo y una felicitación muy grande al colegio Sacoliveros porque siempre nos traen campeones y que hace que todos los programas nos sintamos muy orgullosos Yo creo que esto es para mí una inversión Cualquiera no es campeona mundial de matemáticas Cualquiera no sube una medalla de oro Cualquier joven no lo hace Creo que esto debe quitarse, promalarse No me canso en decirlo Le dijeron nosotros, pero lo que yo vi lo que estoy pasando con los abogados En el pasaje de los que algunos de tus hijos han ganado un campeonato de matemáticas Si tienes a una persona mía de la edad que tiene 15, 16, entonces ¿por qué no hacer un esfuerzo?